¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Estamos por comenzar este encuentro de la categoría juvenil Los capitanes por parte del equipo de Bulldogs Tenemos a Pablo Díaz Miranda, número 8, número 31 Tenemos a Maximiliano Juárez Ortega, número 4 Tenemos a Sebastián Campos León Y número 64 tenemos a Logan Russell o Jalil Álvarez Son los capitanes que en esta jornada se enfrenta el equipo de Bulldogs Contra el equipo de Coyotes En un momento estamos por comenzar este gran encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la patada inicial de kick-up será por parte del equipo de Bulldogs. La patada será por parte de este número 33. Tenemos a Franco Baruch Díaz Castillo. Viene la patada con amplia altura. Y viene el regreso por parte del equipo de los Coyotes. Que va a llegar cerca de la yarda 33. Vendrá primera oportunidad para el equipo de los Coyotes. Viene primera oportunidad y viene el acarreo por parte del coreback número 17. Por el lado derecho va a ser detenido por parte del número 33. Nuevamente vemos a Dragón, número 33 del equipo de Bulldogs, deteniendo la jugada. Y viene la jugada nuevamente por el lado derecho. Va a ser detenido. Una jugada por el lado derecho por parte del equipo de Coyotes. Sin embargo, es detenido por parte del equipo de Bulldogs. Van a hacerles perder yardas. Tendrá una tercera oportunidad y unas 12 yardas por avanzar. Y va a venir ahora tercera oportunidad. Viene el acarreo por el centro por parte del corredor del equipo de Bulldogs. Es detenido. Consiguen unas 5 yardas aproximadamente. Tendrá cuarta y unas 8 yardas por avanzar. Viene situación de patada, despeje. Viene el despeje por parte del equipo de Bulldogs. Y viene el regreso por parte de Bulldogs. Se busca por el lado derecho. Número 13. Tenemos a Héctor Ibáñez Flores. Mejor conocida como Bichuela. Vendrá ahora primera oportunidad para el equipo de Bulldogs. Primera oportunidad. Viene el engaño. Viene por el lado izquierdo. Van a buscar por aire. Viene el pase por el lado izquierdo. El pase es incompleto. Así que termina la jugada. Y vendrá segundo dame. Viene primera oportunidad. Primero y 10 por avanzar. No, segunda y 10 por avanzar. Viene el acarreo número 16. Busca por el lado derecho. El jugador. Tenemos a Patricio Monzón Cuevas. Pato haciendo el acarreo. Vendrá tercer dame. Vendrá tercer dame. ¡Vendrá tercer dame! 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 Hubo una jugada Cuando hubo castigo por parte del equipo De los Bulldogs Iniciaremos esta tercera oportunidad Con unas 15 yards Para avanzar aproximadamente por parte del equipo de Bulldogs Viene el coreback número 6 Pájaro Uriel Enrique Fernández Núñez Como coreback Tiene formación doble del lado izquierdo Pájaro se bota para atrás Va a buscar receptor, va largo, busca el receptor Y viene el pase, pase incompleto Buscaban a Díaz Sin embargo termina y la jugada Entrará la cuarta oportunidad Entra la cuarta oportunidad Y Pato lanza el despeje Viene el regreso pero pide recepción libre El equipo de los Coyotes Entrará la primera oportunidad de los Coyotes En su yarda 18 Y entra la primera oportunidad Primero y 10 por avanzar para los Coyotes Viene el acarreo por el centro Por parte de los Coyotes Generando unas 7 yards de ganancia Entrará la segunda oportunidad Y 3 yards por avanzar Por parte del equipo de los Coyotes Viene la segunda oportunidad de los Coyotes Tendrá la segunda y 3 por avanzar El movimiento del lado izquierdo Tiene triple lado derecho Vuela un pañuelo y sale la jugada Entran por el centro Pero va a ser detenido Allí en el tacleo tenemos El número 44 y número 52 Número 44 tenemos a Irán Rojas Rueda Y número 52 a Luis Enrique López Mendoza Irán y Foster respectivamente Viene la primera oportunidad Segunda oportunidad hubo un castigo Hubo se echan para atrás al equipo de los Coyotes Y ahora si entrará el tercer down En el acarreo consiguiendo un par de yardas 3 yardas de hecho Entrará la tercera y 4 Intentado sorprender el equipo de los Coyotes No dándoles tiempo al equipo de Bulldogs a ajustar Pero entrará cuarto down Viene la patada de espejo Y viene el regreso por parte del equipo de los Bulldogs Pero no va a haber regreso en esta jugada Así que vendrá Primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de los Bulldogs Viene el acarreo por el centro Siga avanzando Y vendrá segunda oportunidad Viene el acarreo por el centro Pero va a ser detenido ahí El jugador del equipo de los Bulldogs Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Viene Pájaro por el lado izquierdo Va a rolar Lanza el pase El pase es Completo Así que van a mover las cadenas Primero y 10 Ahora el balón ya está colocado Dentro del territorio del equipo de los Bulldogs Viene Corae Black Rola del lado derecho Siga avanzando Pero va a ser detenido el pájaro Y va a ser detenido atrás Número 95 por parte del equipo de los Coyotes Entra la segunda oportunidad para el equipo de los Coyotes Se bota para atrás Pájaro Viene el pase por el lado izquierdo El pase completo con Pato Y Pato viene por el lado izquierdo Sigue moviendo las piernas Tiene buenos bloqueos Sigue Va a llegar a la 10 A la 5 Y va a ser Touchdown Anotación Por parte De Pato Número 16 Patricio Monzón Cuevas Consiguiendo la anotación Y de esta forma ya se van a colocar 6 puntos arriba en el marcador Una excelente jugada por parte de Pájaro Conectando con Pato Y conectando hasta la zona de anotación El equipo de los Bulldogs ya abre en el marcador En este primer cuarto del encuentro Viene la patada La patada Va a tocar el poste La patada va a ser por el propio Pájaro Así que con esto ya vamos a dar Por terminar esta serie ofensiva del equipo De los Bulldogs Que capitalizaron con 6 puntos Y entrará la patada Y entrará la patada de kickoff En este primer cuarto del encuentro Ganando el equipo de los Bulldogs Viene la patada Y viene el regreso por parte del equipo De los Bulldogs Que busca por el lado izquierdo Buscando ahí Un hueco por la banda izquierda Sin embargo no va a haber Más ganancias Hasta la yarda 38 Aproximadamente 37 Del territorio de los Coyotes Viene la primera oportunidad Por parte del equipo De los Coyotes Viene la carrera número 7 Busca ahí el espacio Está en un pequeño hueco Trata de aprovecharlo Este jugador número 7 De los Coyotes Tenemos al número 7 Emilio Maximiliano Delgadillo Rodríguez Sale la jugada Y viene nuevamente Con Delgadillo Por el centro Pero va a llegar Por atrás Número 44 Y número 5 Número 5 Tenemos a Sebastián Campos León Mejor conocido Ferón Número 5 Iván Urdapilleta Franco Mejor como Mejor conocido como Urdapilleta Y número 44 Tenemos A Irán Ya lo habíamos Mencionado anteriormente Sale la jugada Se bota para atrás Ahí Coreback Lanza el pase Buscaba ahí El pase Pantalla Pero la presión Que ejerció Número 52 De los Bulldogs Foster Hizo efecto E impidió Que el número 17 El coreback Becerril Algarín Santiago Conectara con su corredor Viene cuarta oportunidad Viene cuarta oportunidad El equipo de los Coyotes Se prepara para la patada De despeje Y viene el despeje Por parte del equipo De los Coyotes El regreso Lo intentaba Número 13 De los Bulldogs Habichuela Pero el número 95 Pero el número 95 Ahí el corredor Pero de hecho Es el corredor Número 18 Tenemos a Diego Sram Campero Guadarrama Mejor conocido como campero Número 18 De los Bulldogs Sale la jugada Viene pájaro Le llegan por atrás El lado ciego Va a haber balón suelto Y vamos a ver Balón de quién es La jugada ahí Todavía no queda muy clara De quién es el balón Y van a Darle el balón A los Coyotes De Seú Gran trabajo Por parte De los frontales La línea defensiva Del equipo De los Coyotes Le llegó justamente Por el lado ciego Al lado derecho A pájaro El cual No pudo ver El ingreso Del defensivo Le terminó pegando Y por ello Soltó el balón Así que gran jugada Por parte de la defensiva De los De los Coyotes Sale la jugada Se bota para atrás Lanza el pase Es interceptado Y viene el regreso Número 33 Puede ser el Pixi Siga avanzando Pero llega hasta la yarda 40 Número 33 Dragón Hace la jugada Grande la defensiva No les dio tiempo De mover el balón Al equipo De los Coyotes Y aquí vemos Y aquí vemos al protagonista Igualmente Igualmente un saludo Al coach David Lucy Espejel Y dice vamos Bulldogs Balbuena Luz Magala Y dice vamos Coyotes Con todo Con todo Lucy Espejel Nuevamente dice 23 Bulldogs Soy tu fan Segunda oportunidad Para los Bulldogs Viene la jugada Por parte de Pájaro Ya se quita el primer contacto Sigue Y los bloqueos Se mueve por el lado izquierdo Y va a ser detenido Ahí el número 6 De los Coyotes Fue el encargado De seguir la persecución Y tenemos a Leonardo Velázquez Y viene una jugada cerrada Por parte del equipo De Bulldogs Pájaro Sale la jugada Viene la entrega de balón Y viene ahora Con el número 10 Sigue moviendo las piernas Y gran acarreo Por parte De Oscar Adrián Santana García Nos vemos Al buen Santana Haciendo La labor De corredor Y consiguiendo Esas yaras Para mover las cadenas Y va a venir ahora La Primera oportunidad Para Bulldogs Tiene 3 receptores Viene Pato Como cuarto Estaba como corredor Pájaro En los controles Sale la jugada Pero Van a Castigar O Que van a marcar Si va a haber un castigo Vamos a ver Que marca El oficial Procedimiento Ilegal En contra del equipo De los Bulldogs 5 yaras Por atrás Vendrá Primera y 15 Por avanzar Sale la jugada Viene por el lado derecho Va a ir largo Lanza el pase Va largo Completo Y va a ser Touchdown Anotación De los Bulldogs Número 13 Tenemos a Bichuela Haciendo La jugada grande En este Drive ofensivo Por parte de los Bulldogs Y se van a colocar En el marcador 2 a 0 A favor del equipo De Bulldogs Vienen un tiempo Fuera El coach David López Van a pensar mejor Y van a buscar Los dos puntos Un amor De los Un amor Un amor De los Viene el punto extra Van a irse por dos puntos Tienen los 14 El coach David Viene por el lado derecho Pájaro Va a rolar Tiene la presión Y le van a caer atrás Ahí en la jugada Veíamos Este jugador Número 95 Del equipo De los Coyotes José Luis Caleb Así que el marcador Se va a quedar Dos a cero A favor del equipo De Bulldogs En este segundo cuarto Del encuentro Viene la patada De kickoff Después de la segunda Anotación Por parte Del equipo De los Bulldogs La patada Será ahora Por parte del dragón Número 33 Listo derecho Listo izquierda Ahí viene la patada Una patada Alta y larga Excelente patada Ahí viene el regreso Por parte del equipo De los Bulldogs Sigue avanzando Viene por el lado izquierdo Y va a ser detenido Teníamos ahí Al número 26 Del equipo De los Coyotes Número 26 En un momento Les indico Quien es Braulio Miguel Villagómez Viene ahora Por parte de los Bulldogs El acarreo Y veíamos ahí en el sacleo Al equipo de los Bulldogs Así que entrará Así que entrará La tercera oportunidad Consiguiendo tres yaras En el acarreo Será tercera y siete Tercera y siete Viene Coreback Lanza el pase Pase incompleto No pudo ahí Conseguir conectar Con su Coreback Delgadillo Número siete Del equipo de los Coyotes Viene la patada Una patada alta Termina ahí La jugada Y sale del terreno De juego Entrará La primera oportunidad Para Bulldogs Viene el pase Por el lado derecho El pase es completo Y viene nuevamente Número diez Consiguiendo yardas Santana Y van a mover Las cadenas Y entrarán Dentro de su yarda Cuarenta y seis Aproximadamente Primera y diez Nuevamente Para el equipo De los Coyotes Viene la jugada Y viene por el lado izquierdo Número dieciocho Nuevamente en el acarreo Sigue moviendo las piernas Termina ahí la jugada Por parte de Campero Consiguiendo yardas Positivas nuevamente El equipo de Bulldogs Viene la jugada Viene por el lado izquierdo El pase Regresa con pájaro Y va a hacer jugada de truco Y va a buscar largo Busca la jugada Y el pase es incompleto Ahí en la zona Se encontraban Pato y Díaz Número dieciséis Y ocho Respectivamente También buena cobertura Por parte del equipo De Coyotes Viene la jugada Viene la jugada El pase pájaro Conecta con Santana Y viene por el lado derecho Sigue avanzando en el corte Consigue todavía un par de yardas más Busca por la banda derecha Y Termina ahí la jugada Y Van a castigar ahí A los Coyotes Me parece que Un castigo Un golpe Fuera de tiempo Sale la jugada Viene por el lado derecho Lanza el pase pájaro Pase demasiado alto No pudo conseguir conectar Sin embargo No arriesgan el balón Y vendrá cuarta y dos O cuarta y uno Aproximadamente Por avanzar Cuarto down Vamos a ver Es una jugada Coreback Sneak O un engaño Mejor dicho Pintaban que iban a hacer El despeje Pero la jugada Por parte del número 44 Del equipo Del equipo De los Bulldogs Irán Consigue El avance Que necesitaba Para conseguir La primera oportunidad Y alargar Esta serie ofensiva Van a marcar Dos castigos Ambos Bueno Uno Un castigo va a ser Para el equipo De los Bulldogs Y otro castigo Va a ser Para el equipo De los Coyotes Se declinan Ambos castigos Y vendrá Primera oportunidad Para el equipo De los Para el equipo De los Bulldogs En esta serie Que ya se encuentran Cerca de su yarda De la yarda 30 Del territorio De Coyote Sale la jugada Pájaro Se bota para atrás Tiene el pase Va por el lado Izquierdo Pase completo Y Pato Nuevamente Llevando El balón A las diagonales Touchdown Del equipo De Bulldogs 18 a 0 Al momento Pero Borremos Ese Anuncio Del touchdown No va a venir La anotación En esta jugada El equipo De Bulldogs Acaba Haciendo Una infracción Va a ser Castigado Por los Oficiales Un sujetando Van a ser 10 yardas De castigo Y vendrá 20 yardas Por avanzar Dobles Dobles Del lado Derecho Por parte Del equipo De Bulldogs Viene el pase Pantalla El pase Incompleto Buscaban ahí La jugada Con Choco Con Daniel Guzmán Cuárez Viene nuevamente De la ofensiva Del equipo De Bulldogs Trip Del lado Derecho Pájaro Rola Del lado Derecho Tiene la opción Del pase Con el cruzado Del lado Izquierdo Pase Completo Con Santana Se quita Uno Se quita Dos Pero Ya en el tercer Contacto Logran detenerlo Van a recuperar Esas yardas Perdidas Por el castigo Y los oficiales Nos indican Que ya Vamos a irnos Al medio tiempo De este encuentro Al parecer Vámonos Al descanso Así que el marcador Se va a quedar Hasta el momento Doce puntos Para el equipo De los Bulldogs Cero puntos Para el equipo De los Coyotes En este encuentro De la sexta jornada De la juvenil Primavera Dos mil veintitrés Conferencia Verde No Conferencia Metropolitana Una disculpa Conferencia Metropolitana De la liga Onefa Así que Vámonos Con el descanso Y regresamos Y vamos a comenzar Este Tercer cuarto Del encuentro La segunda mitad De La categoría juvenil Primavera Dos mil veintitrés Una jugada Que ya sale Del terreno De juego Con regreso De unas dos yardas Primera oportunidad Será por parte Del equipo De Bulldogs Viene la jugada Por parte del equipo De Bulldogs Viene una resbalada Por el lado izquierdo Por parte Del número Dieciocho Campero Sigue moviendo Las piernas No logran detenerlo Hasta que va a terminar Ahí la jugada Y vendrá Segunda oportunidad Sale la jugada Viene por el lado izquierdo Lanza el pase Pase incompleto Y ahora Entrará La tercera oportunidad Tercera Y Ocho Por avanzar Por parte del equipo De Bulldogs Tomándose todo el tiempo Necesario Para poder sacar La jugada No tiene Freezer Cruz David López Viene Pájaro Sacando de mano La jugada Viene el engaño Rola del lado derecho Lanza el pase Pase incompleto Cerca de ser Interceptado De hecho Por parte del equipo De los De los Bulldogs De los Coyotes Veamos ahí Al número Veinticinco Intentando hacer La intercepción Por parte De los Coyotes Ángel Yael González Número veinticinco Por parte De los visitantes Ahora entrará Cuarta oportunidad Cuarta y ocho Y Entrarán los equipos Especiales Los especialistas Están dentro del campo Para La patada de espeje Por parte de Bulldogs Ya se encuentran Dos jugadores Del equipo De Coyotes Pero viene El engaño Pero Pato Siga avanzando Y vamos a ver Vamos a ver Que indican los oficiales Si le van a dar El máximo avance Pero Pues parece que no No le van a dar El máximo avance El primer diez Vendrá La primera oportunidad Para el equipo De Coyotes Dentro del territorio Del equipo De los Bulldogs En la yarda Cuarenta y cinco De territorio De Bulldogs Y viene la primera oportunidad Para el equipo De Bulldogs Sale la jugada Y viene el acarreo Entregando por el lado izquierdo Y Desafortunadamente Aquí el clima Y la recepción Nos está fallando Sale la jugada Viene rolando Del lado derecho Coyotes Parece que la va a hacer Personal Sigue avanzando Y va a ser detenido Duro golpe Y limpio Por parte de este jugador Número nueve De los Bulldogs Tenemos Adriel Flores Sosa Tercera y ocho Viene el pase Por el lado izquierdo El pase es incompleto A zona de tres defensivos Mandó el pase Buscando directamente A su número Uno El de coyotes Buscando Alan Andrés Mariano Malagón Cuarta oportunidad Viene la patada Una patada Amplia Pero Con poca distancia Que sale del terreno Primero juego Primera oportunidad Para los Bulldogs De la jugada Viene el acarreo Por el centro Por parte De campero Pero termina Y la jugada No va a haber mayor ganancia Que De hecho Van a perder Media yarda Entrará Segunda y once Por avanzar Segunda y once Pájaro Rola del lado derecho Busca receptor Lanza el pase Va largo Incompleto Estaban ahí Ahora Número dos Carlos Yael Politrón Ramírez Y Díaz Número dos Y ocho Respectivamente Para Ahí Buscar la recepción Y Parece que va a haber Un castigo En contra del equipo De los Coyotes El cual les va a acabar Dando la primera oportunidad Al equipo de Bulldogs Se mueven las cadenas Y el equipo de Bulldogs Ya se va a colocar Dentro de la yarda 38 De su territorio Del campo de juego Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Busca la jugada El pase es incompleto Deja ir ese balón Número veinte Daniel Guzmán Juárez El Choco Segunda y diez Por avanzar El equipo de los Bulldogs Ya el equipo de los Coyotes Apoyando desde tribuna Haciendo el ruido Correspondiente Para que el equipo De Bulldogs Se distraiga Sin embargo Van a Lanzar los pañuelos Antes de sacar la jugada Los oficiales Parece que van a marcar Un castigo En contra del equipo De Bulldogs Si Un procedimiento ilegal Termina La jugada Es más Ni siquiera inició Y van a ser votados Cinco yardas Por avanzar Perdón Quince yardas Por avanzar Cinco yardas De castigo Dobles Del lado izquierdo Pájaro en los controles Sale de la jugada Se bota para atrás Tiene el pase Va a ir largo Suelta el brazo Completo Touchdown Perdón Ya fue aquí cantando Antes de Touchdown Ahora si Una disculpa Ya me había emocionado De más Y ahora si Se escapa Sin problema En su tercera anotación Del día Touchdown De Pato Pato Monzoni Con esto Consiguen Seis puntos Más En el marcador Vemos el campo No hay pañuelos En el Campo Y El touchdown Ahora si va a ser efectivo Que de hecho Sería el segundo touchdown Ya lo estábamos Contando El Touchdown Que le habían anulado Por un castigo Así que entrará Ya los equipos especiales Vienen los especialistas Para buscar el punto extra Y poner el marcador 19 a 0 Viene la patada Y va a ser buena El equipo de los Bulldogs Ya se colocan 19 a 0 Y hasta el momento Van dominando El encuentro Por tres posiciones De balón Y ya nos estamos Esperando el balón Por parte del equipo De Coyotes Para que se pueda dar El kickoff Viene la patada Y viene el regreso Por parte del equipo De los Coyotes Que busca por el lado izquierdo Sigue avanzando Y va a llegar justo A la yarda 40 Y no es que hasta Las 50 De hecho Primera oportunidad Para Coyotes Esperando A ver si ya reacciona El equipo de Coyotes Y se mete al encuentro Ya que el equipo De Bulldogs Se encuentra dominando Hasta el momento Este encuentro De sexta jornada Primera oportunidad Viene la carreo Por el lado izquierdo Pero va a ser detenido No va a conseguir Mayor ganancia De hecho Estaba ahí robando El balón número 5 Urda Pilleta Pero los oficiales Indican que ya Habían pitado Que no hay Balón suelto No hay balón robado Y vendrá Primera oportunidad Para los No, segunda oportunidad De hecho Para los Coyotes Viene nuevamente Por tierra El equipo de Coyotes Sin embargo La línea defensiva Del equipo De los Bulldogs Y también Sus linebackers Han estado cerrando Esos espacios Por tierra Entrará Tercera Y 8 Tercera Y 8 Delgadillo En los controles Va a tratar De buscar ahí Algún jugador Se bota Para atrás Viene El pase Y casi Interceptado Por parte Del Perímetro Del equipo De los Bulldogs Me parecía Que tenía Ahí la jugada Número 10 Oscar Adrián Santana García Que ahora Lo vemos También Como perímetro En el Lado defensivo De los Bulldogs Viene Cuarta oportunidad Nuevamente Los especialistas Entrando Entrando al campo De juego Vemos Ahí A Pato Y A Soe Leonardo Soe Pérez Holguín Para el posible Regreso Y la patada Va dirigida Casi hacia Pato Pero Toma el balón Y sale Y sale Del terreno De juego También Vuela Un pañuelo En la zona Donde Parecía que estaban Bloqueando Y también El regreso Posiblemente Vayan a castigar Al equipo De Bulldogs Ya que A menos Que haya Habido un golpe Fuera Me parece que Van a acabar Marcando un bloqueo Legal En contra De los Bulldogs De acuerdo a la situación Que vimos Vamos a ver Que nos indica El oficial Está dialogando Con su Similar Ahí El que se encontraba En la zona Sin embargo Ya está Casi listo La ofensiva Tanto de Bulldogs Como la defensiva De los Coyotes Para Iniciar Este encuentro Van a marcar Dos castigos Bueno Ahorita vamos a ver Que indican Los oficiales Hicieron el llamado Ahí hacia la banca Del equipo De los De los Coyotes Pero No alcancé A identificar bien Vi que Marcaron un poll personal Parecía hasta Targeting Pero Ahorita que venga De este lado Vamos a ver Que nos indica Dos castigos Un Locoy Ilegal Y un form personal En contra del equipo De los Bulldogs En bola muerta Actitud antideportiva En contra del equipo De Coyotes Así que Vendrá Primera oportunidad Como hubo Dos castigos Dentro de la jugada Se aplica El de mayor yardaje Así que Vendrá Se aplica En 15 yardas En el momento Donde Supongo Que fue El bloqueo Donde Lo efectuaron Normalmente Y de ahí En bola muerta Son 15 yardas Pero para el equipo De los Para el equipo De los Bull De los Coyotes Que ese ya Fue en bola muerta Por eso es Primero Y 10 Y de hecho Les va a acabar Favoreciendo El castigo Que tuvieron En contra Del equipo De Coyotes Entrará La primera oportunidad En la yarda 23 Sabe la jugada Y viene Acarreo Nuevamente Y viene Campero Se abre Los espacios Va a tratar De seguir Teniendo Buenos bloqueos Busca Por la banda Derecha Se puede Escapar Sigue Avanzando Y va a llegar Cerca de la yarda 20 Tal vez Un poco Antes Pero excelente Acarreo De este Número 18 De los Bulldogs Pero Pero Parece Que va a haber Otro castigo En la jugada ¿Qué tal? ¡Gracias! Esa actitud antideportiva en contra del equipo de los Bulldogs y el coach David ahí molesto porque indica que si fue actitud antideportiva debió haber sido después de la jugada y lo están marcando dentro de la jugada. Van a pedir tiempo fuera el equipo de Bulldogs pero el equipo de coach David se complicó un poco esta serie tras los castigos así que van a hablar mejor entre ellos para poder realizar un mejor esquema y estrategia en esta ofensiva. Viene primera y más de 20 yards por avanzar y viene Campero viene con la repetición pero ahora por el lado izquierdo y viene con todo por la banda sigue avanzando trata de hacer un corte cambia de dirección y se va por el centro sigue moviendo las piernas y ¡Taxa! 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 El equipo de los Bulldogs no hay castigos y en un acarreo de cerca de 85 yardas el equipo de los Bulldogs consigue su cuarta anotación. Viene la patada de gol de campo con el punto extra que buscará el equipo de los Bulldogs viene la patada y va a entrar sin problema por parte del número 33 Dragón con esto consigue un punto más 26 a 0 hasta el momento. Y al término de la anotación los oficiales nos indicaron también que dio por terminado este tercer cuarto del encuentro y vámonos con el cuarto cuarto el marcador hasta el momento 26 a 0. Viene la patada una patada con poca altura pero viene el regreso por parte de este número 82 que lo reciben dos jugadores del equipo de Bulldogs. Así que vendrá primera oportunidad para el equipo de Coyotes como número 82. No lo encontramos en roster está un poco complicado encontrar el roster del equipo de los Bulldogs ya que están los números salteados. Viene la jugada una jugada por el lado derecho del equipo de Coyotes es detenido por Urdapilleta número 5 pero también va a volar un pañuelo en la jugada. Castigo va a ser en contra del equipo de Bulldogs. Primera oportunidad, primero 10 automático ya cerca de la gala 46 viene la carrera por el centro por parte del equipo de Bulldogs. Son de Coyotes el número 11 tenemos a Jonathan Francisco Cedillo por parte del equipo de los Coyotes consiguiendo dos yardas y entrará la segunda y ocho por avanzar. Sale la jugada, viene por el lado derecho, sigue moviendo las piernas y termina ahí la jugada por parte del equipo de los Coyotes. Nuevamente veíamos en acción a Cedillo y entrará la tercera y cuatro por avanzar. Viene nuevamente Cedillo por el centro. Dobles del lado izquierdo, el pase es incompleto, se le fue las manos ahí al jugador del equipo. Del equipo de los Coyotes termina ahí la jugada y vendrá primera oportunidad pero ahora para el equipo de los Bulldogs. Primera oportunidad Pájaro entrega a su corredor que busca por el centro pero entró sin problema el frontal del equipo de los Coyotes. Y de último momento ahí un jugador del equipo de Coyotes castiga a un equipo, algún jugador del equipo de Bulldogs lo avienta al piso. Número 51 es quien sale lesionado. Le costó ahí levantarse a Diego Daniel Orozco de Vázquez, el Pantera. Y vamos a ver qué indican los oficiales. Y así va a ser en contra del equipo de los Coyotes así que primero iría su automático. Sabe la jugada, viene Campero nuevamente por el lado derecho. Consiguiendo una o dos yaras de ganancia. Sale la jugada, segunda oportunidad y viene Pájaro por el centro. Consiguiendo otra yarda de ganancia. Y un castigo en la anterior jugada nuevamente. Ya los castigos están siendo presentes. Los oficiales no se les tiene que salir de las manos este encuentro. El equipo de Coyotes ya va perdiendo con una amplia diferencia de puntos. 26 puntos, 4 posesiones de balón. Son actitud antideaportiva del equipo de los Coyotes. Y actitud antideaportiva en contra del equipo de Bulldogs. Y parece que van a expulsar a ambos jugadores. O eso es lo que pareció haber indicado el oficial referee. Y ya reanudamos el encuentro. Viene tercera y unas 7 yaras por avanzar. Y viene por el lado derecho Santana. Trata de quitarse ahí la... La tacleada termina y la jugada. Van a conseguir las positivas y vendrá cuarto down. Sale la jugada. Viene la patada de espeje. Una patada alta. Tiene un buen bote. Y va a salir cerca de la yarda 20. Primera oportunidad ahora por el equipo de Coyotes. Vamos a ver si ya responden con algo el equipo visitante. Sale la jugada. Y viene por el lado derecho. Sigue moviendo las piernas. Sigue ahí el coreback delgadillo. Me parece que es. No, ahora es el número 17. Tenemos al número 17. Santiago Becerril Algarín Coreback. Hubo cambio de coreback ahora en el equipo de... La Universidad Nacional Autónoma de México. El equipo de Coyotes Seguro. Y parece que van a pedir tiempo fuera. El equipo... El equipo de los Bulldogs. Sale la jugada. Viene por el centro. Corta por el lado derecho. Pero... Termina ahí la jugada. Vendrá segunda. Y unas 7 a 6 yardas para avanzar. Sale la jugada. Viene el acarreo por el lado izquierdo. Sigue ahí avanzando. Este jugador número 11. De los Bulldogs. Quieren sacar la jugada en serie. Zedillo. Era el encargado del acarreo. Sale la jugada nuevamente. Viene Zedillo. Y ahora busca por el lado derecho. Y ya va a ser detenido. Y nuevamente van a volar. Hay un castigo. Con un pañuelo en el campo de juego. Claro. Hay un castigo. Hay un castigo ahí. Y ya va a ser detenido. Hay un castigo aquí. C London. Hórmcią. Viene el castigo. Hay un castigo. Hay un castigo ahí. Opa. Opa. Hórmäischen. dobles del lado izquierdo hubo un castigo y viene el pase va largo interceptado por parte del equipo de los Bulldogs ahí número 23 es quien se queda con ese balón y será Mahomes que ya los oficiales nos indican que va a dar por terminado este encuentro, terminamos y ya el marcador final será 25 a 0 de hecho era 26 si no mal recuerdo por la noche por la noche ya que ya lo creen la noche 1 12 24 24 10 10 12 13 13 18 21 ¡Gracias! ¡Gracias!